Hola, buenas noches, aunque para mí es mediodía, estoy en Ginebra, Suiza. Me gustaría estar hoy en México con ustedes para poder presentar mi libro La imaginación autobiográfica, pero por desgracia no va a ser posible y por eso les envío este breve mensaje en vídeo para compartir esta presentación con todos ustedes. De entrada, agradecer profundamente a los presentadores, a José Antonio Pérez Islas y a Euridice, por haber aceptado compartir, por haber aceptado leerse el libro y participar en esta presentación. Bien, y quisiera simplemente explicar los motivos que me inspiraron a publicar el libro y a intentar hacer esta presentación en la Ciudad de México, después de haberla hecho en Barcelona, o como prólogo de la que se hará en Barcelona próximamente con Teun Van Dijk, Dolores Juliano y Mónica Figueras. La imaginación autobiográfica es un libro conectado con mis estudios sobre la juventud que tuvieron un momento, como ustedes saben, importante, el año 91, cuando yo apenas tenía 29 años en mi trabajo de campo en Ciudad Nesabalcóyotel, en México. Aunque mi aproximación al método biográfico había empezado antes, más concretamente el año 85, cuando acabé mi carrera, y me imbuí, entré, me interesé por estudiar, no la cultura tradicional, campesina, los ancianos y la cultura popular, que era lo que entonces en España predominaba la antropología, sino la cultura juvenil, que en ese momento era un objeto de estudio todavía en ciernes, poco valorado y poco respetado. Siempre pensé que la aproximación biográfica que yo había aprendido en Italia en esos años, de la mano de Franco Ferrarotti y de la Escuela Gramsciana italiana, era un potente instrumento metodológico y me servía para entender la visión de la vida del mundo de los jóvenes, empezando por los jóvenes de los años 80, de las tribus urbanas, la historia de vida de Félix, ese joven punk de mi barrio, que yo había conocido en el movimiento de Objetores de Conciencia, y después que combiné con las historias de vida de los punks mexicanos, de Pablo el Podrido, y de la mejor biografía que nunca recogí, pero que por desgracia permanece inédita, la historia de vida de Baco o de Liti, de los mierdas punks que algún día ojalá alguien se anime a publicar. Después me dediqué a recoger la historia oral de la juventud en mi ciudad, que fue objeto de mi tesis doctoral, analizando un centenar de biografías de jóvenes de cinco generaciones, desde los que fueron jóvenes en la guerra civil española y en la posguerra, que por tanto ya no eran tan jóvenes, y hasta los años 50, 60, 70, la transición en España. Estuve cuatro años prácticamente dedicado en exclusiva a todo eso, y del 86 al 90, y de hecho creo que todavía vivo de esa experiencia de haber hablado, recogido, transcrito, analizado, e intentado comprender las trayectorias de cinco generaciones juveniles. En el 91 me dediqué a recoger las historias de los chavos banda de Ciudad de Sabalcóyotela, aunque también recogí en el libro El reloj de arena, que José Antonio tuvo el placer de publicar en el Instituto de la Juventud Mexicano, las historias de jóvenes indígenas, de jóvenes de las clases medias, trabajadores de chavos fresa y de otros sectores populares. Cuando regresé a España, a Cataluña, seguí trabajando con el método biográfico, estudié sobre un oficio tradicional, entrevisté a varias personas centenarias, pero también seguí trabajando con las nuevas culturas juveniles, desde el movimiento, digamos, de la música electrónica, hasta la historia de vida de Grudi que publiqué en uno de mis últimos libros de la generación, arroba a la generación hashtag, publicado por Net Ediciones, hasta las historias de los Latin Kings and Queens, de los miembros de esta pandilla transnacional, que todavía están inéditas, pero que espero, ahora estoy trabajando en ellas. Justamente estoy en Ginebra, en un coloquio de un proyecto europeo que se llama Gangsters and Ganglangs, una de cuyos objetivos es publicar historias de vida de pandilleros, de miembros de pandillas juveniles. Por tanto, como ustedes ven, mi aproximación a las historias de vida, la imaginación autobiográfica ha sido una constante en mi carrera. Desde hace 20 años imparto una asignatura sobre el método biográfico en el máster y doctorado de la Universidad Autónoma de Barcelona y desde hace dos años en el máster de Comunicación Social de la Universidad Pompeu Fabra, donde ahora doy clases. Y Alfredo Landman, editor de GEDISA, me animó a reunirlas, a incluirlas en un libro. Hay, como saben, mucha literatura sobre el método biográfico, pero hay poca literatura sobre la cocina del método biográfico, cómo cada investigador se apaña artesanalmente, porque el método biográfico no puede ser nunca un método industrial, sino que debe ser algo muy cercano al relato y a la persona que habla, cómo cada investigador, cada maestro, organiza su librillo, su propio itinerario. Del libro no voy a hablar, simplemente decir que es un... De algún modo, como me recordó Aurora González Echevarría, profesora de antropología en la Autónoma, sin yo darme cuenta, es de algún modo un libro autobiográfico, puesto que recoge desde mis primeras incursiones a las últimas, el último capítulo, de alguna manera es una autoetnografía, una autobiografía con las luces y las sombras que toda trayectoria, que todo relato y en la selección del pasado que todo relato biográfico contiene. Espero que... Lo he pensado como un libro fundamentalmente didáctico, pedagógico, que pueda ser útil para asignaturas de métodos cualitativos, de autobiografías, en una visión muy interdisciplinaria, no solo para antropólogos, sino que creo que puede interesar a sociólogos, comunicólogos, pedagogos, psicólogos sociales, todos aquellos que se interesan por hacer aprender a los alumnos la vida social a partir de escuchar la vida de otras personas. En este sentido, cada año subo con mis alumnos de la Autónoma a un pueblo del Pirineus, y ustedes saben, yo soy antropólogo urbano, pero donde más he practicado el método biográfico es un pequeño pueblo del Pirineo, donde nació mi padre, de las montañas entre Francia y España, donde hemos prácticamente entrevistado a todo el pueblo, y cada año es un ritual este grupo de estudiantes, muchos de ellos latinoamericanos y latinoamericanas, que hablan con la gente y escuchan sus vidas, y van aprendiendo de la vida antes, hoy y mañana. Bien, me sabe mal no poder compartir este momento con ustedes, espero poderlo hacer físicamente en el futuro, y como no es seguro que pudiera estar presente por Skype, por Internet, he preferido enviarles este pequeño mensaje desde Ginebra, Suiza, donde por cierto aquí se ha convertido en una ciudad famosa, puesto que hay una parte del gobierno catalán que está aquí exiliado, yo no he venido para exiliarme, aunque el exilio físico, geográfico y el exilio social son a menudo en Europa y en América, el café sinocola con Europa y en América, la transmigración, los relatos de éxodos, la migración siempre provoca un intento de situar el pasado de las personas y de recordar allí, aquí y allí, entre allí y aquí. En fin, un fuerte abrazo a todos los que estén presentes hoy en la Feria Internacional del Libro de Minería en la Ciudad de México y espero que la lectura de este texto les sea útil y suscite otras experiencias de imaginación autobiográfica que es de lo que se trata. Un abrazo a Ulises Sosa y a José Antonio Pérez Islas, al editor de GEDISA y a todos los que participan en el acto. Chao, hasta pronto.